Hola de nuevo chicos, aquí estamos de nuevo buceando, estamos preparando la entrada del Diamond Cutter una de las herramientas estrellas que utilizaremos para cortar esta tubería de 36 pulgadas seguidme y vamos a ver como se prepara y como se utiliza esta singular herramienta de las profundidades una vez más, volvemos al agua dentro cabecera ¡Gracias! 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 Buceo con dos, vamos a ver, otra vez al agua Bueno, pues ya estamos de nuevo en el fondo, salimos de la cesta, recuperamos un poco de umbilical y saltamos sobre esos power cables con cuidado de esos erizos enormes subiéndonos por encima de los matrices y siguiendo el cabo guía hasta el Golden Gate, pasaremos por en medio del Golden Gate que asegurará que nuestro umbilical no acaben los thrusters del barco y cogeremos una de las slingas que habremos de colocar, seguimos continuando con la ruta que nos da el supervisor en nuestro compás y llegaremos hasta la zona de trabajo, aquí la tubería ya cortada nos espera para ir preparando la zona donde se va a instalar el Diamond Cutter Este sonido tan característico y que los buzos conocemos muy bien es producido por un jackhammer o martillo hidráulico con el que rompemos las partes sólidas del fondo, después el compañero con ayuda de un airlift o draga manual movida por aire limpiará la zona picada para hacer hueco donde entrar al cabezal del Diamond Cutter. Estas operaciones nos llevarán unas horas dado que las herramientas son bastante pesadas y el fondo está bastante duro. Una vez tenemos la zona preparada para el trabajo nos desplazamos y comenzamos a colocar las slingas después de tomar unas mediciones y marcar el punto exacto donde deben de ir, dado que cuando se corte la tubería caerá al fondo y su propio peso hará mucho más difícil el pasarlas por debajo de ella. Las slingas están colocadas, es hora de instalar el Diamond Cutter. Desde superficie, con ayuda del supervisor, el gruista va bajando la pieza según las indicaciones que le vamos dando. Van muy despacio y procuramos no ponernos bajo la carga suspendida. Llegará al punto de corte en unos minutos. Mi compañero y yo, coordinando nuestros esfuerzos, colocamos la máquina justo en la zona de corte. Una vez está posada sobre la tubería, comprobaremos que está vertical a la misma. También, ha de tener una zona bastante limpia para la mordida de la clampa hidráulica. Como veis, los soportes de arriba, hechos de teflón, reposan sobre el área superior de la tubería. Entonces, el supervisor nos pedirá que le mostremos cada punto de contacto de la máquina con la tubería y que revisemos todas sus mangueras hidráulicas y mecanismos para comprobar que están libres de atrapamientos. El corte de una de estas tuberías se puede desarrollar a lo largo de una hora o una hora y media, dependiendo de la dureza y la protección que tenga la misma. Por nuestra parte, el trabajo está hecho. Es hora de recoger nuestros umbilicales, poco a poco, avanzar sobre los matrices y tuberías, atravesar el Golden Gate y volver a superficie. ¡Suscríbete al canal! Ha sido un largo día de trabajo y ya estamos en superficie. El siguiente equipo está trabajando y frente a nosotros tenemos al Bangkok, otro barco que está haciendo operaciones de buceo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!